y bueno mi gente como estamos empezando el día vamos a ver no sé si pues si empezando el día gente como de almorzar con mi suegra saben que todos los domingas un día bien tranquilitos tiene pasarla con la familia ya cargue mi drone porque me faltaba cargarlo una de las cosas del blog es estar cargando todas las cosas cámara como pero todas cosas así y fue ni se ha quedado acá qué servicio de estar siempre impecable muchas gracias le tenemos que cambiar de nombre porque el problema es que le estamos haciendo propaganda y no nos regalan café entonces le vamos a decir el café verde o alguna cosa qué y 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 La película es a las 6 y 20 Y vamos a las 6 y 18 Tenemos 2 minutos para llegar Y tenemos que estacionarnos, comprar los boletos No sé si la vamos a hacer Vamos a hacer lo mejor posible Intentando Estamos aquí en Estudios Universales Tenemos, bueno, contando el tiempo Ya nos pasamos, pero contando el tiempo Para entrar a la película Tenemos como 3 minutos ahorita Y traje mi bolzón Porque siempre me regañan por notar mi cámara grande Porque me piensan que quiero grabar clandestinamente Las películas Ok gente No habíamos asientos Vamos a comprar los boletos en el carro Y vamos a ir a otro cine Y perdimos 10 dólares de estacionamiento Ya llegamos aquí al Grove Está super topado No sé por qué está más topado acá Que hasta Estudio Universal Entonces pero bueno Vamos a llegar a la película Ya compramos los boletos Y va a empezar ahorita Que onda mi gente Estamos por acá Vamos a comprar un par de cosas Acaba de venir de la Apple Store Servicio al cliente Impecable Me ayudaron Encontré un par de cosas También andaba buscando un cable Para lo del proyecto de Tiffany Para su canal Entonces Para conectar su iPad A la capturadora Entonces andamos haciendo todo eso Ya ¿Qué pasó tipo? Yeah El cable ¿De qué andas antojada Liliana? Ice cream En el Apple Store compré un cable Para cargar mi iPhone Porque se quedó sin carga Y Liliana tiene el problema De que le queda muy lejos el cargador Para estar en la cama Y estar viendo el teléfono Adicta Compré este cable Pero dice que mide 2 metros Por 30 dólares Uno ¡Tres! Yeah ¡Inpecable! ¡O buscate! Hey Gracias por ver el video.